Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios de análisis, solamente los comentarios de análisis. This is only commentary of the match. Under click the link for view goals. Haga click abajo, en el link de abajo para ver los goles. Con el que el Zurich le ganó 3 a 1 al Apolón Limasov. Con respecto a las posiciones en el grupo. Este es el grupo... Es el grupo 1, el grupo A. Donde el Zurich, como empataron Villarreal con el Mankenblasva. El Zurich con 7 puntos al ganar el partido se puede hasta clasificar primero. Así que tiene todas las posibilidades de clasificar. El Apolón Limasov ya quedó eliminado. Así que con este triunfo, el equipo de Zurich está en posición de, en la última fecha, clasificar un equipo menor para clasificar a la segunda fase. El Zurich fue con Dacosta, Kekosjevic, Mizziti, autor de uno de los goles. El Bedi, que lo reemplazó. Nef, Buff, Kajic, Ic, Chobracher, Francisco, reemplazado por Koch, Frank, reemplazado por Chermiti. Chica Owi, autor del doblete de los dos goles. Y Chiu Miento conformaron el equipo. Limasov, el Apolón, que está eliminado. Convail, Andrade, Chara Lombus, Robert, López, Farley Sosa, autor del gol, del único gol. Meriem, reemplazado por Marcos, Handani, Papoulis, reemplazado por Olinga, Turán, Nequi y Zangoy. Gastón Zangoy, el argentino, el ex Boca. Bueno, fue más el Zurich, por supuesto, con más situaciones de gol. Una buena actuación del arquero Bruno Valle. El Zurich, tranquilamente, después de haber ganado tranquilamente este partido, podría clasificarse tranquilamente para la siguiente fase. El primer gol fue del equipo visitante, ¿no? Del Apolón, el jugador Rosa F, o Farley Rosa, en una jugada por la izquierda, Papoulis le dio el pase. Y este jugador le pegó de derecha un golazo desde afuera del área, extraordinario. Todos contentos los del equipo visitante, pero el Zurich, ya a los 32, una jugada por izquierda. La jugada a pase de Chumiento, de Micity, de derecha, muy buena definición del equipo blanco, del jugador del Zurich. Colocaban las acciones uno a uno. Y enseguida, a los 39, una jugada dentro del área. El jugador se distrae, le roban la pelota y el arquero da el penal, el árbitro, pero bueno, habría que ver porque tocó la pelota. O sea, inventó el árbitro un penal que fue totalmente inventado, no fue penal. Y ahí, a los 39 minutos, Chicaubi coloca de derecha el penal abajo, a la esquina, y coloca el partido ya 2 a 1. Y mandaron otro penal, realmente le regalaron dos penales al Zurich para que pase de fase. Insólito el penal que dio, los dos penales que dio el árbitro, sobre todo el último. Insólito, de lo más grotesco que vi en mi vida. Y este mismo Charnulli la volvió a poner abajo, nada pudo hacer el arquero Vale, pero le afanaron el partido redondamente al Apolón. Con dos penales inventados en el árbitro, solamente lo puede haber visto él. A la derecha arriba te suscribís al canal. Abajo tenés los goles y los penales, que fue una vergüenza tan para ver ahí abajo, por los dos penales inventados por el árbitro. Así que le robaron el partido al Apolón. Mamma mía. Ah, entonces ahí abajo tenés los goles y los penales bochornosos que dieron. Y arriba te suscribís al canal. Gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima. Chau.